La Policía Nacional informó que fueron capturados 33 sujetos por diferentes delitos de peligrosidad como parte de los resultados del enfrentamiento a la delincuencia en el periodo que corresponde del 12 al 18 de junio. 33 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, 6 de ellos autores de muertes de homicida, 17 por robo con intimidación, asaltos y 10 abastecedores de droga. Dentro de las evidencias ocupadas, 9.5 kilogramos de cocaína, 30 libras de marihuana, 15 armas de fuego, una camioneta y tres motocicletas vinculadas a estos delitos. Entre los 6 delincuentes presos por muertes de homicida en Chinandega, Isaías Carrasco, Mendoza, Nueva Segovia, Rubén Antonio Ruiz Ucles y Matagalpa, James Laguna López. En Granada son capturados Eliezer Antonio Poveda Rivas, Jason Menzanares Uriarte y Noel Poveda Rivas. En Managua, en el distrito 10, fueron capturados por robo con intimidación, Dani Vargas Castro, Joshua Steven Wembes. Como evidencia, se le ocupó un revólver, dos motocicletas que utilizaban para su desplazamiento y cometer los delitos. En el tema de los abastecedores de droga, fueron capturados en el departamento de Riva, Meydin Mendoza y José Miguel Meléndez Hernández, ocupándoles como evidencia 4 kilos con 215 gramos de cocaína, más una camioneta placa M-269041. En Matagalpa, en Río Blanco, fue capturado José Carlos Gutiérrez Picado, ocupándoles como evidencia 4 kilos con 56 gramos de cocaína. En Nueva Guinea, región autónoma de la Costa Caribe Sur, Ariel Miranda Girón, Samuel Río Mejía y Felicito Miranda Vásquez. Se le ocupó como evidencia un kilo con 385 gramos de cocaína, 2.5 libras de marihuana, una motocicleta y una mochila. En Managua, fueron capturados Brian González Fernández, en el distrito 1, Eddie Álvarez Mendoza, en el distrito 3 y Jason McPhil-Hogson, en el distrito 7, ocupándoles como evidencia medio kilo de cocaína, más 12 libras de marihuana. En el municipio de San José de Boca y departamento de Ginoteca, fue capturado Marvin Antonio Romero Pastrana, a quien se le ocupó 5.5 libras de marihuana. En Granada, se incautaron 10 libras de marihuana. En los diferentes distritos del departamento de Managua, fueron capturados 11 delincuentes por los delitos de robo con intimidación, asaltos, y en los departamentos, por el mismo delito, León 2, Ronald Ocon Cortés, Noren Zapata Guardado, y en Chinandega, Douglas Sarabia Burgos y Roger Amador Mendoza. Las armas ocupadas consisten en 6 pistolas, 6 revólveres y 3 fusiles calibre .22. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.